Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro sábado en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción llamada Mishpatim, leyes, del segundo libro Éxodo, yo sigo en Austria, sigo en Viena, y estoy en un lugar que se llama la Plaza del Holocausto, y enseguida lo voy a relacionar con nuestra porción semanal. La porción semanal comienza diciendo, Es decir, estas son las leyes que le vas a dar a Israel. ¿Qué leyes? De eso vamos a hablar en la porción. ¿Cómo asocio esa porción con este lugar en el que estoy acá y con este país? En este país, como todos saben, nació Adolf Hitler. Adolf Hitler, aquel que llevó al Holocausto y a la Segunda Guerra Mundial, que tanto daño nos hizo a nosotros como pueblo judío. Antes que nada voy a poner una flor de memoria en este lugar. Y lo segundo que voy a decir es que una de las cosas que habla esta porción es sobre uno de los principios que se aplica en toda la Torah cuando habla de ojo por ojo, diente por diente. Ustedes lo conocen. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro relato? Que eso es lo que hizo exactamente Israel cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y salió a perseguir a los criminales nazis, a perseguirlos y a vengarse de ellos. A demostrarles que lo que se hizo en la Torah hay que hacer también en la vida normal, aunque sea en estos tiempos. Los avalados por la Torah salieron a cazar a los nazis. Ustedes conocen quizás el caso de Adolf Eichmann que atraparon en Argentina, pero él no fue el único. Vamos a empezar a caminar por aquí y vamos a hablar sobre las sabidurías de esta porción semanal Mishpatim. Hace frío, pero está lindo para pasear, amigos. No es un sábado común como los que vemos en Israel. Este no es un país judío, pero la porción semanal nos acompaña en todo lugar del mundo. ¡Vamos! Ah, no les dije. Lo que vemos ahí es la ópera de Viena. Este es el museo de Viena. Y, como ven, acá vienen grupos, todos monumentos del holocausto. Vamos a empezar a caminar. Amigos, aquella vez que Israel salió a cazar a los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, aplicó una ley que sigue vigente hasta ahora. Nunca más nos quedaremos sentados esperando que el mundo haga justicia por nosotros. A partir de ese momento, todo aquel que atente o intente atentar contra el pueblo judío, la mano de Israel, le llegará también a él y será castigado. En público o en secreto. Para eso se creó el Mossad, quien sigue brindando las herramientas para poder atrapar a los enemigos. Y fue así que, desde los años 40, el brazo de Israel llegó para golpear en los rincones más insólitos del planeta. Sobre los cazadores de nazis, les conté hace poco en el video que hice desde el avión de El Al, ¿se acuerdan? Hubo otras operaciones similares para atrapar y castigar a los culpables de secuestros de aviones, como aquel de Air France en Entebbe, o el de Sabena, que llegó de Bélgica a Israel. A los atentados que hubo en los años 90 contra la institución AMIA en Buenos Aires y la Embajada de Israel en la misma ciudad, contra grupos terroristas de Siria o Libia, o contra los científicos que están desarrollando hasta el día de hoy la bomba atómica en Irán para destruir nuestro país. Hoy, amigos, voy a centrarme en otra misión. Una misión relacionada con el deporte, Alemania, y esa frase de ojo por ojo, a la que Israel nunca va a reconocer que la aplica, pero los hechos están a la vista y la sigue aplicando hasta el día de hoy, por lo menos para mí. Es verdad, la ley del ojo por ojo, el judaísmo la trata como una forma de castigar y no de venganza. ¿Cuál es la diferencia? Juro que no la sé. A mí no me queda muy claro. Para aclararla, les voy a presentar este hecho y que después cada uno saque su conclusión. Si quiere compartirla con nosotros en los comentarios, bienvenidos, como siempre. Les cuento que al organizar los Juegos Olímpicos de verano de 1972, Alemania quiso mostrarle al mundo que era un país muy diferente a aquel de 1936, cuando Adolf Hitler, que nació aquí, inauguró unas controvertidas olimpiadas en Berlín, en las que quiso demostrar la magnificencia alemana. 51 años después, muchos recordamos aquellos Juegos celebrados en Múnich por la tragedia que los empañó, más que por el tema deportivo, por lo menos en Israel. Cierta madrugada, ocho hombres armados, miembros del grupo extremista palestino Septiembre Negro, saltaron por encima de una cerca de alambre de unos dos metros de altura y caminaron hacia los apartamentos de los atletas israelíes en la Villa Olímpica de Múnich. Tras forcejear con algunos de los atletas, los militantes palestinos mataron a dos y tomaron de rehenes a nueve deportistas y entrenadores israelíes. Para liberarlos, exigieron la liberación de más de 200 prisioneros palestinos que habían sido capturados por Israel y trasladaron a los rehenes a un aeropuerto de la ciudad donde las fuerzas de seguridad de Alemania Occidental intentaron rescatarlos. Pero el plan de rescate fracasó y se desató una masacre en la que murieron los nueve miembros del Comité Olímpico Israelí. Tres de los terroristas fueron capturados por la policía alemana que los liberó después de que un avión de Lufthansa fuera secuestrado en un intercambio para salvar vidas. Tras su liberación, los tres hombres fueron trasladados a Libia donde fueron recibidos por Muammar Gaddafi como héroes, por supuesto. En los meses que siguieron, muchos de los miembros del grupo Septiembre Negro que participaron en la organización de la masacre de Múnich fueron asesinados. Se alega que la inteligencia israelí estuvo detrás de los asesinatos en lo que habría sido parte de una operación encubierta conocida como cólera de Dios. Poco después de la tragedia, la entonces primera ministra de Israel, Golda Meir, declaró ante el parlamento de su país la guerra contra el terrorismo. Creó un comité secreto para identificar a los responsables del ataque y le encargó al Mossad buscarlos y asesinarlos. Ella dijo que tenían que pagar un precio por llevar a cabo un acto de terrorismo. No solo se trataba de hacer justicia, no se trataba de ojo por ojo, dijo Golda Meir, o diente por diente, sino de tratar de crear un efecto disuasorio. Durante la operación, colega de Dios, militantes del grupo Septiembre Negro, que se atribuyó el ataque y alegó actuar en nombre del pueblo palestino, fueron perseguidos por toda Europa y Medio Oriente. Harari, uno de los espías más conocidos de Israel supervisó esta campaña de venganza en la que más de una docena de palestinos fueron al final asesinados. Todavía hay controversia sobre cuántos de ellos estuvieron realmente involucrados en la masacre de Múnich, pero la realidad es de que no quedó uno solo en vida. En uno de los ataques israelíes, un grupo de agentes del Mossad, algunos de los cuales estaban vestidos como mujeres, aterrizaron desde buques torpederos en el paseo marítimo de Beirut, la capital del Líbano, y asesinaron a tres líderes de la Organización para la Liberación Palestina. Junto con ellos, habían integrantes del grupo militante que también fueron asesinados. En esta intervención, parte de la campaña cólera de Dios, murieron también varios civiles libaneses y palestinos y dos agentes israelíes. Yubal Aviv, un oficial del Mossad que afirma haber participado en la campaña y que de su testimonio se basó la famosa película Múnich del cineasta judío Steven Spielberg, enumeró las muertes que ocurrieron en varios países de Europa antes y después del ataque en el paseo marítimo de Beirut. El traductor palestino Wail Swater se convirtió en el primer blanco de la Operación Cólera de Dios en Europa. El Mossad sospechaba que Swater era el jefe del Septiembre Negro en Roma y dos agentes israelíes lo asesinaron disparándole 11 veces cuando regresaba a su apartamento de la capital italiana. El segundo blanco había sido Mahmoud Amshari, el representante de la OLP en Francia a quien Israel consideraba como el líder de Septiembre Negro en aquel país. Él sufrió una herida mortal después de que una bomba estallara debajo de su teléfono de escritorio un 8 de diciembre y murió unas semanas más tarde. Basil Al-Kubaisi, identificado por medios libaneses como miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, fue asesinado a balas en una calle de París cuatro meses más tarde. Los asesinatos no se acabaron ahí. Zahid Mouhassi, representante de la OLP en Chipre, murió en una explosión en la habitación de un hotel en Atenas, la capital de Grecia, mientras que Mohamed Bouadia, entonces jefe de operaciones de aquel Frente Popular Palestino en Europa, fue también asesinado en un carro bomba en París. Los principales objetivos de la operación cólera de Dios eran hacer justicia a las familias de las víctimas y mostrarle al mundo que Israel no iba a permitir la impunidad en crímenes contra sus propios ciudadanos. Amigos, quiero terminar diciéndoles que para nosotros en Israel y el pueblo judío, tanto esa operación como las anteriores y las posteriores fueron todas exitosas. Ellas cumplen uno de los principales objetivos a los que deseamos llegar y estoy hablando de disuadir a grupos de efectuar ataques similares contra israelíes en casa o en el extranjero y contra judíos en todo rincón del mundo. Esas operaciones nos muestran que Israel es capaz de hacer justicia. Yo, en realidad, no sé cómo ve el mundo todo esto y por ser sincero, a mí mucho no me importa. Lo que sí me importa es que quien tenga la idea de atentar contra mi pueblo que sepa que a él también le llegará su merecido. Ojo por ojo, diente por diente. Amigos, interpreten eso como quieran, como castigo o como venganza. Eso para mí es secundario. Lo principal es de que el propio terrorista sepa de que alguien hará justicia y nunca más podrá tener éxito en el atentado y tener éxito también para seguir respirando. Porque tarde o temprano Israel les cortará el oxígeno. Y para terminar, bien hizo Hitler que nació acá en suicidarse. Porque la mano de Israel hubiese llegado también a él y la humillación hubiese sido de por siglos. Bueno amigos, ¿qué me dicen? Hay cosas que cuando se cuentan también como esta desde el mismo lugar de los hechos no siempre son alegres, esta vez son tristes. Pero espero que les haya gustado este video. De ser así no se olviden de regalarle un me gusta. Buena semana para todos. Yo sigo paseando por Austria-Viena y ustedes sigan esperando los videos. Shalom.